Bueno, sí, como ya dije, soy de Córdoba. Tengo 20 años y, claro, estoy estudiando también una licenciatura en dirección coral en la UNC, la Facultad de Artes. Es músico para ser director de coro, ¿no? Entonces, y nada, ahora estoy cantando bastante, estoy haciendo shows privados, tengo varias fechas. Estoy ultimando detalles para sacar unas canciones, mis canciones escritas. Y a fin de año voy a presentar las canciones acá en Córdoba. Qué lindo. Bueno, me imagino que este programa, este reality a nivel nacional y para Latinoamérica, como es la vidriera y la pantalla tan caliente de Telefe, te permitió abrirte en escena y explayarte por gran parte del país y hacerte conocer aún más y en tiempo más rápido. Sí, claro. Sí, yo siempre estoy agradecido con el programa porque fue una vidriera, como decís vos, que si a lo mejor, no sé, yo no hubiera estado en el programa y no me podría estar dedicando a esto, que es lo que me gusta, que es la música. Yo creo eso, ¿no? Yo creo eso, ¿no? Que nos dio esta gran oportunidad a mí y a tantos otros, ¿no? De mis compañeros que hoy pueden trabajar de esto, hacer lo que les gusta, gracias a que tuvimos esa vidriera, la oportunidad de estar en el programa y que nos muestren. Así que, muy agradecidos. Bien, y hoy por hoy, ¿lo estás viendo, lo estás siguiendo al certamen? Sí, muy poco, muy poco. Lo seguí más cuando, el año pasado, ¿no? Pero este año muy poco. Bien, Ignacio, contabas que estás preparando tus propias canciones. Tenés una tonalidad de voz, un caudal de voz importante. Contanos hacia qué rincón de la música te dedicas en su gran parte. Me gustan las baladas, la música lenta, sí, la música tranqui, romántica, triste. Me gusta cantar eso. ¿Me gusta cantar eso? No, no me identifico cantando algún otro, no sé, género, cuarteto, cumbia, no podría. Decís que sos un, me imagino que al cantar eso sos una persona romántica. No lo sé, no lo sé, te lo tendrán que decir las otras personas, pero no sé, un poco sí, supongo. Bien, tenés 20 años y ¿cuándo surgió en tu vida el canto? ¿Desde pequeño tenés alguna injerencia familiar de amigos? Yo toda la vida cantaba desde chiquito, mi mamá dijo que cantaba piñón fijo, sí me acuerdo. Toda la vida desde chiquito que cantaba. Después, a los 16 años, empecé a cantar en bares, en Nueva Córdoba, en Güemes. Fue mis primeras presentaciones, bueno, arriba de un escenario, arriba de tarimas en los bares. Y después de eso, bueno, entré a la barra argentina, así que fue grande. Estás enfocado en el estudio que va de la mano con lo que te gusta hacer, que es cantar. ¿Qué te genera a vos la música? Es un vínculo, creo yo, entre un regalo, ¿no? Lo que uno tiene y hace más o menos bien, yo creo que la tiene que mostrar a los demás. Yo creo que lo quiero mostrar y uno como artista espera que a los demás, a toda la gente le guste, ¿no? O sea, desfagrado. Entonces, es un intercambio porque uno hace música, pero para la gente. Pero la gente te lo devuelve de distintas maneras que son muy agradables para el que hace música, ¿no? Ya sea en un aplauso, ya sea con palabras, diciendo que le encanta la canción, ya sea con una lágrima, que le emocionó diferentes formas. Está muy bien. Esas cosas que incentivan a seguir por este camino en el cual uno se dedica. En todo aspecto, ¿no es cierto? En la rama que uno transite. Contanos, Nacho, después de la voz argentina, ¿has tenido algún contacto? ¿Se han comunicado con vos algún productor para ofrecerte ser parte de alguna discográfica? ¿Para grabar este disco que estás realizando ahora? Bueno, después de la voz argentina, yo tuve la posibilidad de trabajar con un productor de teatro muy conocido aquí en Córdoba que se llama Maxi Pita, Maximiliano Pita. Estoy con él ahora, trabajando con él. Y bueno, al disco lo estoy grabando particularmente. Sería yo el productor del disco, no sé cómo llamarlo, pero no estoy con ninguna discográfica por ahora. Pero bueno, en cuanto a las presentaciones, por lo menos hasta fin de año que voy a estar con Maxi Pita. Estoy trabajando con él. Él es el intermediario. El manager. Así que estoy muy contento con él. Así que, nada. Nacho, estas canciones que estás produciendo para el disco, contanos un poco qué cantidad de temas vamos a poder escuchar. Cómo es el proceso de grabación, cuántas ya llevas grabadas. En realidad no es un disco entero, creo que ahora se llama MP, una cosa así. Es una cantidad reducida, en un disco son generalmente 12 canciones. Y lo que voy a sacar ahora primero es un MP que tiene 4 o 5 canciones. Ya está en la etapa final. Solamente tengo que grabar un par de voces para algunas canciones más. Y ya ahora, en agosto, lo sacaremos a estas canciones. Y bueno, a fin de año la idea es presentarlas. En vivo. En vivo. Y esa presentación, ¿dónde sería? En el Teatro San Martín, en el Libertador de San Martín. Mirá qué lindo. O sea, flor de escenario has elegido para presentar tus temas. Sí, sí. Es una oportunidad que no puedo perder y le estoy metiendo a full. Estoy dando el ciento por uno. Así que va a salir bien. Yo creo que va a salir bien. Va a salir muy bien. Va a salir muy bien. Y te vamos a estar acompañando en todo este proceso hasta fin de año. Que lo presentes para vivenciar tus canciones y sentirlas como la transmitís muy bien vos, Ignacio. El sábado 6 de agosto, por lo pronto, te vamos a tener acá por primera vez en nuestra ciudad de Hernando, en la capital nacional del Maní. Y va a ser un show especial porque vas a compartir escena con el coro municipal, que es impecable el que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y también con la Escuela de Música Municipal, donde hay muchos integrantes, hay muy buenos exponentes en la música también aquí en Hernando. Me encanta. Ahora que me decís, no sabís lo del coro. Yo me encanta. Participo en un coro. Doy coro en mi parroquia. Estoy estudiando en dirección coral. Por ende, la música coral me encanta. Me vuelvo loco. Así que me decís que va a haber un coro. Ahí voy con muchas más ganas de las que ya iba a ir. Así que me encanta. Y sí, el sábado 6 nos veremos ahí. Yo voy a ir dentro del marco de universidades populares que viene de acá Alejandro a dar una charla. Entonces, hago un número allá artístico. Vamos a cantar alguna canción. Exacto. Te cuento que el coro municipal de Hernando está dirigido por Ariel Rodríguez, un gran director que tiene la provincia de Córdoba. Da clase acá en Hernando. Da clase en General Dessa, en Adelia María. Ha participado de encuentros corales a nivel internacional. Han hecho cruzadas con otros coros de Italia. También vas a tener un gran compañero, un colega, también podemos llamarlo así, el próximo sábado. Pero, ¿qué tipo de show vamos a poder vivenciar y disfrutar aquí en nuestra ciudad? Va a ser un formato más acústico, ¿no? Voy a estar con la guitarra, no quiero llevar el piano. Pero, básicamente, va a ser voz y guitarra y voy a cantar canciones que estuvieron en el programa, canciones que toda la vida me acompañaron y canciones que a la gente le gusta mucho. Así que, nada, espero que les guste. Sí, seguramente que sí, Nacho. Y vamos a poder escuchar, aunque sea una partecita, de alguno de los temas que estás preparando para este nuevo EP. No lo sé, no lo sé todavía, no lo sé, no lo sé. Creo que me metería en problemas si lo hago. ¿Problema por qué? ¿Con tu productor, con tu manager o por qué no? No, 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 con Maxi, no, no, no. Porque, no, te comenté que yo estoy haciendo lo del disco. Claro. Pero, ya tenemos un plan de estrategia para mostrar las canciones, así que, no sé, no lo sé, lo vemos. Lo vemos. Vamos a ver si lo podemos arreglar acá. Le vamos a decir a la gente de la organización que te haga cantar, aunque sea una partecita. Para que la gente se tiente y vaya después al Teatro San Martín a verte a fin de año. Probamos. Bueno, Nacho, nos alegramos mucho de este presente que estás atravesando, con esa fuerza que le estás poniendo a lo que estás viviendo actualmente, con ese empuje pensando hacia el futuro, que me imagino que no debe ser tarea fácil para todo cantante. Lo dicen los coach cuando los vemos allí en La Voz Argentina, ellos que ya son consagrados a nivel país y a nivel mundial, sigue costando. Pero lo importante es el trabajo continuo. Sí, exactamente. Es como decimos, no es una tarea fácil, más ahora en Argentina que se está, no sé, está explotando todo. Y el arte yo creo que necesita ser más valorado, porque hay muchas personas que hacen cosas muy buenas dentro de esta facultad que es el arte, ¿no? Y que necesitan ser expuestas, necesitan salir a la luz. Exactamente. Así que, y no es fácil. Bueno, Nacho, vamos a disfrutar de tu arte el próximo sábado, 6 de agosto, aquí en Hernando. Está todo el mundo invitado allí en las instalaciones del Nido. Viene de la mano de la Universidad Popular y también la Universidad Popular de Hernando. Están todos invitados a participar y de escucharte y disfrutarte. Muchas gracias y te esperamos aquí en unos días nada más. Gracias a ustedes y voy con toda la gana para Hernando, que no conozco. Así que, nada, a disfrutar. Y muchas gracias por el espacio y nos vemos el sábado 6 en el Nido. Nos vemos allí. A las 19. Exactamente, a las 19 horas va a ser el espectáculo de Ignacio Zagalai. Te vas a llevar cosas ricas porque aquí somos la capital nacional del maní. El mejor maní de Argentina y del mundo se produce acá en Hernando. Bueno, mamá, entonces llévame maní. Abrazo, buen fin de semana, Nacho. Un placer. Gracias, gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao.